Si te has hecho ya un trasplante de pelo o estás considerando hacértelo en un futuro, este vídeo te puede cambiar la forma de entender el injerto capilar. Hoy hablamos de cómo te puede ayudar las luces LED y el láser de baja potencia para mejorar los resultados de un injerto capilar. Veremos cómo se puede aplicar esta tecnología a tu caso particular, qué opciones tenemos y muchas cosas más. No te lo pierdas porque vamos a dar detalles muy útiles que pueden mejorar los resultados de tu injerto. Al final del vídeo, como siempre, te daremos nuestra opinión profesional sobre el uso de esta tecnología. Así que no te despistes porque... ¡Comenzamos! En el año 1967, el profesor Ender Mester de la Universidad Médica de Budapest en Hungría hizo un descubrimiento que iba a revolucionar la medicina capilar de arriba a abajo. El doctor Mester estaba estudiando si el láser de baja potencia podría aumentar el cáncer de piel en los ratones. Para este propósito, los ratones fueron expuestos a radiación láser después de afeitarles el pelo de la espalda. El doctor Mester no encontró lo que andaba buscando, es decir, no observó que hubiera más cáncer de piel, pero sí que observó, sorprendentemente y por pura casualidad, un incremento en la tasa de crecimiento del cabello en el grupo tratado con el láser. Según el diccionario de la RAE, serendipia se define como un hallazgo valioso que se produce de forma accidental o casual. No es la primera serendipia de la que te hemos hablado en el canal. Si recuerdas, el efecto de minoxidil para el pelo se observó en pacientes que se trataban para la hipertensión arterial. El efecto del finasteride sobre el cabello se vio también en personas que habían recibido tratamiento para la próstata. Al igual que con otros descubrimientos médicos revolucionarios como puede ser la penicilina en los rayos X o la anestesia, la utilidad del láser de baja potencia para estimular el crecimiento del cabello se reveló a través de una casualidad. Independientemente de esta casualidad, los efectos del láser de baja potencia del LLLT y de las luces LED se conocen desde hace más de 40 años. Su uso se ha demostrado útil en diferentes enfermedades y procesos patológicos como la cicatrización de las heridas, la disminución de la inflamación, el edema, el dolor y la reducción del daño en los tejidos. El mecanismo exacto por el que el láser mejora el crecimiento del cabello aún no se comprende completamente. Se han sugerido varias hipótesis como puede ser la activación del cabello que se encuentra en fase de reposo. Y no vamos a entrar en detalles moleculares y bioquímicos sobre el funcionamiento del LLLT porque nos perderíamos en mitocondrias, en ATPs y otras historias. Pero sí es importante que sepas, aunque sea muy por encima encima, que su efecto está relacionado con la biostimulación y la fotoestimulación de la unidad folicular. Es decir, la luz que emiten estos aparatos activa diferentes procesos bioquímicos y moleculares que favorecen la curación, el crecimiento del pelo, la cicatrización, etc. Cuando hacemos un injerto capilar podemos simplificar diciendo que para obtener los mejores resultados estéticos y con las menores complicaciones posibles queremos fundamentalmente dos cosas. La primera, mejorar la cicatrización y la segunda, favorecer el crecimiento del pelo tanto del pelo que hemos trasplantado como del pelo nativo. En el vídeo que hicimos sobre la necesidad de tratamientos con pastillas después de un injerto capilar ya te hablamos de la conveniencia de cuidar el pelo trasplantado y también del pelo nativo tanto como sea posible. Si le quieres echar un vistazo a este vídeo o a otros vídeos del canal te invitamos a que te des una vuelta cuando acabes de ver este vídeo, por supuesto, porque verás que hay mucha información que te puede ser de utilidad. Y si te interesa lo que ves, te puedes suscribir. ¿Te puedes creer que más del 95% de los espectadores no están suscritos, David? ¿Qué me dices, Laura? Lo que oyes, más del 95%. Pues venga, no te lo pienses y suscríbete que nos ayudas muchísimo para que el canal siga creciendo y poder seguir haciendo vídeos como este en el futuro. Pero volvamos para ver con detalle cada uno de estos dos puntos que buscamos cuando hacemos un injerto la cicatrización y el crecimiento del pelo. Durante la cirugía del injerto capilar aunque sea todo muy superficial y no requiera de una anestesia general hacemos un pequeño corte para la introducción de cada pelo en su nueva localización. Y cada pelito que trasplantamos es un pequeño corte en la zona donante y un pequeño corte en la zona receptora. Por lo tanto, al final del injerto tendremos miles de pequeñas heriditas a lo largo de todo el cuero cabelludo. Si conseguimos favorecer la cicatrización de estas pequeñas pero abundantísimas heriditas reduciremos la inflamación, el enrojecimiento, mejoraremos la curación y, consecuentemente, los resultados serán también mejores. Y para el segundo punto, que era favorecer el crecimiento del cabello, algunos estudios han evaluado el efecto del LLLT en el tratamiento de la alopecia androgenética con buenos resultados. Es verdad que la mayoría de estos estudios tienen un tamaño muestral pequeño o no son ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y todas esas cosas, pero orientan a que el láser de baja potencia favorece el crecimiento del cabello. Además, existe una observación muy interesante. Cuando realizamos depilación láser con láser de diodo o láser alejandrita y, especialmente, en hombres, a veces se produce el crecimiento paradójico del cabello. Este crecimiento paradójico o activación se cree que es porque la misma luz del láser estimula el crecimiento del pelo que estaba en reposo. Por lo tanto, de manera general, podremos decir que el láser de baja potencia mejora el crecimiento del cabello. Sin embargo, no tenemos estudios rigurosos que hayan analizado este efecto tras un injerto capilar. Entonces, ¿por qué la mayoría de grupos utilizan el láser de baja potencia después de un injerto, David? Pues por pura lógica, si el láser de baja potencia mejora el crecimiento del cabello y, por otra parte, favorece la cicatrización, tenemos las dos acciones necesarias para obtener los mejores resultados tras el injerto capilar. Y si te estás preguntando cómo hay que aplicarlo, decirte que existen varias técnicas de aplicación tanto del láser de baja potencia como de las luces LED para los tratamientos capilares. Por ejemplo, cuando tratamos la alopecia, se pueden utilizar gorras o cascos de los que ya te hemos hablado en otros vídeos previos en el canal. Sin embargo, cuando lo que queremos es hacer un tratamiento con láser de baja potencia o de luces LED después de un injerto capilar, tendremos que evitar el contacto directo con el cuero cabelludo. No queremos, bajo ningún concepto, que se dañe la unidad folicular trasplantada. Nada, absolutamente nada, puede tocar o traumatizar el pelo que acabamos de injertar y que tanto tenemos que mimar. Pelo que se pierde, pelo que ya no sale. Es por este motivo que las gorras y los cascos no van a ser de utilidad en el postoperatorio inmediato. Más adelante sí que las podremos utilizar cuando esté todo ya bien curado y cicatrizado, pero las primeras semanas no las recomendamos. Por lo tanto, tendremos que buscar dispositivos que apliquen la luz pero sin tener contacto directo con el cuero cabelludo y, por supuesto, colocarlos siempre con el máximo cuidado para evitar cualquier golpe que pueda hacer que salte un pelito. Pelo que se pierde, pelo que ya no sale. En nuestro caso, utilizamos estos aparatos de láser de baja potencia que dejan cierta distancia de seguridad entre la zona de emisión de la luz y la unidad folicular. De este modo, nos permite la aplicación del tratamiento obteniendo los beneficios de la luz pero sin poner en riesgo el pelo que acabamos de injertar. ¿Y cuál es nuestra posición al respecto? ¿Hemos justificado el uso de láser de baja potencia con un injerto capilar, David? Pues, Laura, no tenemos suficientes datos para dar una respuesta directa así que tendremos que responder a cuatro preguntas para poder posicionarnos al respecto. ¿Los láseres de baja potencia ayudan al crecimiento del cabello? Sí. ¿Los láseres de baja potencia ayudan en la cicatrización de las heridas? Sí. ¿En un trasplante capilar nos interesa favorecer el crecimiento del cabello y favorecer la cicatrización de las heridas? Sí. ¿Es seguro el uso del láser de baja potencia en el cabello humano? Sí. En resumen, aunque aún no disponemos de una evidencia científica definitiva sobre los beneficios del láser de baja potencia en este contexto, su uso está justificado por su capacidad demostrada para estimular el crecimiento del cabello, para mejorar la cicatrización y su seguridad en la aplicación en el cabello humano. En nuestra práctica clínica habitual lo utilizamos rutinariamente tanto antes como después de los procedimientos de injerto capilar que realizamos. Muchas gracias por haber visto el vídeo con nosotros. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y si deseas aprender más sobre tratamientos capilares te invitamos a ver este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.